¿Qué tal gente? Bienvenidos a Fútbol en Qatar, tu canal con contenido objetivo, entretenido e informativo. Mi nombre es Samson y hoy continuaremos con la miniserie Vuelo Directo a Qatar, capítulo 22, Canadá. El primer partido internacional en la historia de la selección canadiense de fútbol se disputó un día 28 de noviembre de 1885 frente a la selección de Estados Unidos y encuentro disputado en Nueva Jersey. El juego terminó con victoria a favor de los canadienses, sin embargo, este partido no está reconocido oficialmente. En 1924, casi 40 años después, como parte de una gira en Oceanía, Canadá disputó su primer encuentro oficial frente a Australia el 7 de junio de dicho año. Los canadienses cayeron por 3 a 2, luego el combinado jugó 5 partidos más ante el mismo rival y rechazó 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Después de muchos años de inactividad, la selección volvió a jugar en el fútbol internacional en las eliminatorias para el Mundial de Suecia 58. Registró 2 victorias ante los Estados Unidos con resultados de 5-1 y 3-2, 2 derrotas frente a México por 3-0 y 2-0. Los canadienses no lograron clasificar para el Mundial. Con el pasar de los años, Canadá fracasó en las eliminatorias mundialistas para los Mundiales del 62, 66, 70, 74, 78 y 82. Parte del proceso clasificatorio para el Mundial de 1986, Canadá quedó ubicado en el grupo 2, integrado por la selección de Guatemala y Haití, en primera ronda. Los canadienses culminaron primeros en su grupo con 3 victorias y un empate. Lograron avanzar a la fase final. En la fase final, el equipo jugó con Costa Rica y Honduras. En el último partido se midió de local ante los hondureños, venciendo por 2 a 1 y alcanzó una histórica clasificación para un Mundial por primera vez en su historia. Al año siguiente, la selección canadiense participó en el Mundial del 86, realizado en México. Sin embargo, la actuación del combinado norteamericano fue mala, ya que perdió los tres partidos ante Francia, Hungría y la Unión Soviética. En la Copa Oro de la CONCACAF 2000, Canadá quedó ubicado en el grupo D y empató sus dos cotejos ante Costa Rica por 2-2 y un 0-0 frente a Corea del Sur. Con esto, avanzó de igual manera a la siguiente ronda. En los cuartos de final, los canadienses dieron la sorpresa tras vencer a México por 2-1. En las semifinales, derrotaron a Trinidad y Tobago por la mínima. Y en la gran final, Canadá le ganó a Colombia por 2-0 y se coronó campeón del torneo continental por segunda vez en su historia. Craig Forrest fue elegido como el mejor jugador de la Copa Oro y Carlos Corazín fue el goleador del equipo y de la competición con cuatro tantos. Por el hecho de haber ganado la Copa Oro, Canadá actuó en la Copa Confederaciones 2001, pero su participación duró un poco ya que culminó último en su grupo. Perdió los dos partidos ante Japón por 3-0 y frente a Camerún por 2-0 y empató sorpresivamente ante Brasil por 0-0. Después del título logrado en la Copa Oro del 2000, la selección logró el tercer lugar en el 2002 y llegó a las semifinales de la Copa Oro del 2007. Mientras que en las recientes eliminatorias para los Mundiales, Canadá nunca había podido avanzar hacia la hexagonal final, su última aparición en esa instancia fue en la clasificación para Francia del 98, donde terminó como colista y cosechando una sola victoria. Tras un nuevo fracaso en la clasificación para la Copa Mundial de Rusia 2018, asumió como entrenador el inglés John Herdman, exentrenador de la selección femenina nacional. Afrontó con éxito la clasificación para la Liga de Naciones con CACAF 2019-2020 y en la Copa Oro 2019 fueron eliminados en cuartos de final por Haití, cayendo por 2-3 tras ir ganando los 0-2. Pese a eso, Canadá subió el nivel con jugadores como Luka Cavallini, Jonathan David y el lateral titular del Bayern Munich, Alfonso Davies, logrando clasificar para la fase final de la clasificatoria rumbo a Qatar 2022. Tras clasificar en el grupo B y posteriormente ante Jamaica cerrar con una goleada por 4-0, la selección vuelve a jugar el Mundial de Fútbol después de 36 años, su segunda oportunidad en una cita mundialista. Sin duda 6 jugadores especiales en esta selección de la hoja de Mapple, sin embargo debemos destacar a 2 históricos, Atiba Hutchinson, quien es el jugador con más participación en 97, en total hasta el momento porque recordemos que todavía ha sido activo, y Syle Larine, el máximo goleador de la selección, con 24 anotaciones también activo, aunque Jonathan David con 20 partidos menos ya posee 20 goles y solo sería cuestión de tiempo para que lo termine pasando gracias a su juventud. ¿Consideras que esta selección de Canadá tiene lo necesario para pasar octavos en un grupo con Bélgica, Croacia y Marruecos? Déjanos tu opinión en los comentarios, muchas gracias por quedarte hasta el final, recuerda que Fútbol en Cutarra es tu canal con contenido objetivo, entretenido e informativo y de fanáticos para fanáticos. Nos vemos mañana nuevamente en otro episodio de Vuelo Directo a Qatar. ¡Hasta la vuelta!